¡Hey! ¿Qué tal? Soy Chappi y bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Sí, seguimos con la M y en este caso vamos con Miss Cafeína, uno de los nombres que más han pedido los eurofans, que más hemos pedido, me incluyo, y es que Miss Cafeína tiene algo que engancha. Vamos con su canción que se titula Bla Bla Bla, me recuerda mucho a una canción que me encanta de Eurovision Junior, que es Bla 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 Parole Parole de Channel Directa. No sé si la escucharé tantísimo como esa canción que nos envió Italia, pero ya con el título me llama la atención únicamente por esto. Además son Miss Cafeína, así que tengo muchas ganas de escucharlos. Vamos a empezar ya con la canción que nos traen para el Benidorm Fest 2024 y no olvidéis de suscribiros, de darle like desde ahora mismo e ir dejando comentarios a ver qué pensáis sobre la canción. ¡Empezamos! Me encanta la voz del solista. Me da vibes entre Barry Brava y también la Casa Azul, dos grupos que me encantan. Tanto que decíamos que el sol pica, pero nunca quema. Tanto que te quise convencer que me olvide de mí, siendo yo como no. Bla 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 Bla, te mires y solo escucho. Bla 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 Bla, no tienes nada mejor que hacer con televisión. Tanto que perderte y no volver, sea mejor opción, pero a lo largo suena. Bla 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 Bla, te mires y solo escucho. Bla 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 Bla, que lo que empieza muy mal siempre termina fatal. Dejo no lo hagas por mí, yo sé cómo cuidarme solo. Bla 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 Bla. Tanto que decíamos que amar, devuelve todo en la orilla. Tanto que te quise convencer que me olvide de mí, siendo yo como no. Bla 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 Bla, te mires y solo escucho. Bla 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 Bla, no tienes nada mejor que hacer con tal devoción. Tanto que perderte y no volver, sea mejor opción, pero a lo largo suena solo. Bla 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 Bla, te mires y solo escucho. Bla 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 Bla, que lo que empieza muy mal siempre termina fatal. Dejo no lo hagas por mí, yo sé cómo cuidarme solo. Bla 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 Bla, no tienes nada mejor que hacer con tal devoción. Tanto que perderte y no volver, sea mejor opción, pero a lo largo suena. Bla 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 Bla, que mires y solo escucho. Bla 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 Bla, que lo que empieza muy mal siempre termina fatal. Siempre termina fatal, mejor no lo hagas por mí, yo sé cómo cuidarme solo. Bla 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 Bla, me ha gustado mucho el final. Sí que es verdad que igual que hay otras que me han superado las expectativas, esta me ha dejado así un poquito pensativo. Me ha gustado pero hay algo que se me hace un poco monótona. No creo que sea la mejor canción de Miss Cafeína. Escuchando otros temas creo que no es la mejor, está muy guay, como digo el Bla Bla Bla, el estadio se va a caer cuando suene. Pero para mí no sería la mejor opción de las que he escuchado para enviar a Eurovisión. Hay unas que me crean mucho hype, esta era una de ellas y no sé, hay algo que me ha dejado ahí un poquito frío. Me da muy buenas vibras este estilo, como os he dicho me recordaba un poquito a la Casa Azul, a la Barri Brava. Incluso me he imaginado a los lituanos, se llamaba Loop, el grupo, bueno que trajeron la canción discoteca a Eurovisión y me ha recordado mucho a ellos. Os digo, me dan muy buenas vibras pero creo que no es la mejor canción de Miss Cafeína. Y hay algo ahí que el estribillo se me ha hecho un poquito, un poquito largo. ¿Qué pensáis vosotros de la canción de Miss Cafeína? Bla Bla Bla. Dejadmelo escrito en comentarios y hasta aquí el vídeo, espero que os suscribáis, le deis like y vamos con la siguiente canción para el Benidorm Fest 2024.